Estamos tratando aquí, Chavos Constraganza, con el zonecito, el famoso zonecito, que se ve más joven, amigos, yo me dejara más grande, muy bien. Oye, algo que quieras mencionar, estamos en el metro y yo sé que por ahí tuvimos un incidente, en alguna ocasión te llevaron por falta de administrativa, al respecto si quieres hablar. Pues mira, yo hice mi vida en el metro, o sea, yo me mantuve de tocar en el metro ininterrumpidamente durante 15 años. Sí, 15 años estaba yo, me movía ahí en la línea 2, sobre todo en la línea 2, en la 1 y en la 3, que me acomodaba para lo que yo hacía. Pero deja de decirte, hace 15 años, todavía el metro, el músico, el vagonero era distinto, hablando del músico, o sea, como músico, teníamos todavía como mucho chance de tocar. Y curiosamente, después ya, cuando entró la ley cívica de Marcelo Ebrard, agarraron parejo, entonces empezaron a agarrar a vendedores ambulantes, pero también al cantante, nos catalogaban y a la fecha lo siguen catalogando como tal, pero a veces hay operativos que nunca me agradaron porque no puedes razonar con los policías. O sea, te llevan, si te maltratan, a compañeros le llegaron a tocar la guitarra, llegando al juzgado cívico, si te quejas, está muy viciado, porque el mismo juzgado te dice, pues ya saben de qué se trata, hagan la vaca y calguen con una lana y ya vayas ahí. Y ya vas aprendiendo a moverte y no todos hay algunos supervisores que eran accesibles, lo entendían, entonces ya nada más te desalojaban, ¿no? Como favor, ya decían, no, pues nada más te desalojaban, porque vamos a estar haciendo operativos. Ya dependía del criterio del que hiciera operativos, pero hasta la fecha del metro es un espacio donde las manifestaciones de los artistas callejeros están prohibidas, están vetadas y son perseguidos como delincuentes. Eso sí te lo puedo decir a la fecha, tengo compañeros que le siguen boteando diario y lo siguen remitiendo al juzgado cívico. No hay un artículo que te prohíba manifestarte y ha cambiado una moneda. De hecho, como derecho humano dice que si el gobierno no te ofrece cultura o espacios de cultura, el gobierno al ciudadano, al peatón, yo lo puedo ofrecer, yo toco, entonces, a mí quitarme del vagón, están privando al ciudadano de cultura y me están privando a mí de la libre manifestación, cosas así. Afortunadamente ahora ya no ando tanto en el metro, pero sí la cosa sigue igual. Ok, ok. Oye, ¿haces eventos o algo para alguna contratación que te quedó contratar o algo así? O no tanto. No. ¿Tus datos de una vez, tus redes de una vez? Tengo mi trío huasteco. Ok. Que también es parte de la tuya. Y, bueno, las redes sociales me encuentran como zonecito en el Twitter. Ok. Y en Facebook y en Instagram como zonecitozone. Ok, muy bien. Y este, y mi correo, zonecito gmail. Ok, ok, ok. Para contrataciones, lo más fácil es que me mandes un correo y ya te contactamos, nos entrevistamos y ya yo te doy mi número telefónico. Con calma, con calma. Yo sé, yo sé, yo sé. Pero sí, estamos en zonecito arroba gmail. Muchas gracias.